Mi nombre es Isaac Real, soy graduado de la Escuela de Música en la Especialidad de Canto. En estos momentos estoy formando parte de un dúo, la Escuela con la Calle, del cual soy vocalista y director. Nos dedicamos a hacer música urbana mezclada con el pop, fusión, sobre todo algo muy refrescante y muy juvenil para estos tiempos que se están viviendo. Y bueno, también me dedico a la producción musical, tenemos un estudio, se llama Rejota Music, junto a un gran amigo mío, también cantante de mi grupo, Roberto Iglesias de Real. Y nos encontramos en este momento, ya terminamos el primer CD con una disquera suiza, estamos esperando lo que es la promoción que ellos mismos van a hacer de ese disco, aunque va a ser en el extranjero, no en Cuba. Y aquí tenemos uno, estamos preparando unos videos que vamos a soltar para la calle, vamos a hacer varias cosas en la televisión y esperemos que el trabajo de la Escuela con la Calle le guste al pueblo cubano.